Subterráneo Aquí en el agua Puede tener una luz No puedo hacer magia bajo el agua No puedo hacer nada Ni golpear Estando bajo el agua Wow Me pregunto si Si me ahogo. Si. Si me ahogo. Si me ahogo. Si me ahogo. Me muero. Me ahogo. Me ahogo. Me estaba muriendo.